Hola a todos, soy Links y este es el Let's Play de Ninja Gaiden 3 junto a... Lizard, el mejor compañero del mundo. The best partner. Mira, no te sé que ahora vamos hacia atrás. Eso es totalmente... Mira, incluso te roban un poco de la pantalla. ¿De cuánto podéis ver? Mira, compara. Sí, vos. Es más grande la mitad de atrás. Soy Tarzan. ¿Viste que es como una copia de él ese ninja? Pero rojo. Es el río Hayagusa de la selva. ¡Mira esas plataformas! Son terribles y Mega Man. De hecho eso estaba difícil igual de hacer. Creo que voy a usar el poder para... Es que no sabía que tenía que saltar para cuando llegaba al final, no sabía en qué momento termina la liana, de hecho. Creo que es el tema de este juego, aprender con el transcurso de las muertes, en realidad. Es increíble que Ryu muera tan... igual de rápido que caer en la lava o que caer en el agua. De hecho él es agua. ¿Viste que se parece a mí? Mira, voy a tratar de mostrarlo un poco más. ¿Se parece? ¡Es igual! Mira. Es que de hecho, ¿viste? Este juego ya caché. Tengo todo entendido ya. Son puros plagios y esos son soldados genomas. Igual que en el Metal Gear 1, donde eran clones de Big Boss pero parecidos, al igual que Snake. Aquí también, ¿cachai? Esos son clones de Ryu. O sea, Ryu fue de un clon original. En el Ninja Gaiden 2, el Ryu original murió. Y este es un clon, ¿cachai? ¿Tú creí? ¿No? Este está bastante complicado. ¿Qué quieres que te diga? ¡Mucho agujero! ¿Pero qué? ¡No sé que te voy a caer! Tomé la vida. Buena. Y todo de nuevo. Yo creo que es lo difícil de este juego. Perder una vida y empezar toda la fase de nuevo. Yo creo que es lo más complicado de este juego. Sin duda, sin duda. Yo en el juego en que me encuentre, detecto las caídas. Paga la redundancia. No me gusta el juego con mucho audio. Esta etapa está especial para caer. Especial para caer. ¿Mafi murió? Vampirus, ¿no? Ah. Está en la rin. Ah. Ese, ese... Ah. ¿No cachaste aquí esa cosa que te mató? No. ¿Qué es? ¿Recuerda el ending de Dragon Ball? Es igual la nave en que viaja Bulma con los demás. Es igual, va de lado. Mira, cuando veáis el video, te das cuenta que las cosas en esta fase, cuando te golpean, te alejan de la plataforma. Es como, por favor, sale de la plataforma. Es mía. Es que, de hecho, las plataformas son bebés. ¿Por qué bebés? Son su hijo, y tú estás saltando arriba de ellos. ¿Cacháis lo que pasa ahí? Ah, entonces está tratando de protegerlos. Claro. Ah, ahí... ¿Son huevos? Creo que ahí tienes razón. Yo creo que ahí... Esta es la primera parte. Es lo de tres. ¡Ah! De hecho, ahí debería haber usado el poder. Perdí otro Buffy. Perdí otro Buffy. Sí, pero hay un video en que le nombro como Chimelinks a un buen suceso. No he visto el video, entonces. ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? Es la maldición de Chimelinks. Chimelinks. Pero te quedan dos barritas de vida, pues me voy a morir con cualquier cosa. Lo sé. Pero debo... Yo sé. ¿Viste? ¡No! ¿Te fijaste en lo lejos que te mandan? Sí. La cual... Pegas a los monos y te salgan la gravedad y saltan a la chucha. A ti te pegan y te salgan la gravedad de la plataforma. Eso es lo que pasa. A decir verdad... Nadie te necesita. Porque tú mataste a Irene sueltamente. Murió Duke Nukem en el 2. No tenía a tu padre. No está en tu aldea. Es como que realmente nadie te necesita. Convertíte... Hacete una nariz y... Y pasa el juego. Evil Eye abusa. Porque se supone que si... ¿Puedo spoiler de qué? De un juego. Llamado God of War. Menos mal... ¿Qué no lo hiciste? ¡Perdí otro Buffy! La palabra Save State es muy común en estos días. De hecho, la palabra Save State es muy común en este juego. ¡Cuida con Bulma! La Corporación Cápsula está a punto de aniquilarme. O sea, tú eres... ¡No! ¡Ya caché! ¡Ahora sí entiendo todo! ¡No! ¡La aniquilación! Ahí está. Tú eres de la Patrulla Roja. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres el androide... El androide 15. Eres el androide 27. ¿Caché? Entonces te escapaste. Cuando Goku destruyó la Patrulla Roja. Y te están buscando, ¿cachai? Y resulta que... La tipa que mató a Ryu, el dinosaurio. ¡Aaah! Realmente era su diseñadora. Ella creó a Ryu, ¿cachai? ¿Sabes que estoy empezando a odiar este juego? Yo estoy entretenido. O de repente... ¿Qué hice? ¿Tú sabes qué marca son los pantalones de Goku? No. ¿Saya Jin's? De hecho... Ya, voy a hacer un save state. Ya, miren. Miren, chicos. Desde este momento comienzan los save state. Y funcionan de la siguiente manera. Por fase. Save state, maldita sea. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda lo hiciste? Hizo un save state de ahí. ¿Por qué grabaste? Tenía que cargar. Pero se supone que no tenía que cargar porque iban a volver todos los save state. O sea que... Supone que siempre tenía un continuo en cero. Eso es lo que te estaba diciendo Gio delante. Si cargaba y empezó a... ¡Puta! Yo creo que... Queridos let'splayanos, yo creo que Lynx va a hacer una pausa en el video y va a volver después de todo a esta etapa. ¡Maldita sea! Vamos en el video. Ya. Estamos aquí de vuelta. Por suerte, lamentablemente no pudieron ver porque no va a ser mostrado. Pero no perdí ningún continuo en durante... Perdí solo una vida, en realidad. ¿O dos? ¿Una o dos vidas? Fue buena. No, fueron dos. Pero... Fueron una o dos vidas. Fue bastante chistoso lo que hiciste. Pero lo que pasó fue bastante triste, la verdad. O sea, triste para ti, chistoso para mí y para varios. Totalmente. Exactamente, pero... Son cosas que pasan. ¿Cómo es? ¡No lo viste! Obviamente no lo viste. ¡Sí, lo vi! ¿Tificaste que me colgué de la cuestión? Sí, luego después. No cada uno. ¡Ah, ese loco! ¡Oh! Y se ve al final para el lado. Y ahí pierdo la vida. Y aquí está la parte. Después de... ¡Ah! ¡Ya, pasé! ¡Pasé, maldita sea! Ten cuidado. Ya, voy a tener cuidado. No te preocupes. Miki me dice que vaya a morir algo tonto, así que ten cuidado. Tú aquí está... ¡Ahora tengo clones verdes! Mega Man X3, parte de agua. La tapa del buen de ácido. ¿Qué son esas cosas? El herpes del ninja que vienen dos. Como que pareciera que fuese a explotar. Yo creo que eso, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? Esta parte no fue complicada. Para nada. Sí, eso no fue complicado. Trata de no morirnos. Hay muchos enemigos. Eso sí. Ya, una para el... ¿Tumbo y me puedo colgar de ahí? Sí, bien. Este es como un pájaro... Mutante, realmente. ¡Oh! ¡Me quitan tres barras! ¡Es un pájaro! Ya, perdí. Ahora se supone que... Vamos a ver de dónde parto primero. Ya sabes dónde vas a partir. Claro. Claro. Ya. Son unos... Putos de mierda. Ese mono no debería existir de verdad. No tiene razón de... Yo lo odio ahí, definitivamente. Yo de verdad lo odio. Yo lo pedí antes que él me pegara, maldita sea. Cuidado con Scyther. ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Se acabó justo! ¿Y esto? No sé. Ah, sí. Tenés que subir ahora. Lo malo es que eso quita mucha energía. Sí. Pero... Estás inmune. Claro. ¿Churigen preferís? No, mira energía. Sí. Prefiero el Churigen. Es que gasta mucha energía el Lord. ¿Por qué me voy a seguir subiendo como estás tranquilo? Decirte tirarte. Porque quería más energía en caso de que haya un boss. Después. Te ganas energía pero pierdes vida. Es como contradictorio casi. Es como bien lineales los enemigos. Creo que... Súper fácil predecir después de que uno los conoce. Esto no termina nunca. ¿Cuarta? ¿Tiene cuatro? Ah. ¿Cómo que estás en la parte de arriba? ¿De dónde estás ahí delante? Estoy súper concentrado. De hecho lo he pasado... ¡No, stop! ¿No, stop? ¿Verdad? No, stop. No, stop. Ese enemigo me levantó mucho. Ojalá te saca para curarte. Ya, llegué al boss. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dual boss! ¡Qué miedo! ¡Cuántas! ¡Ah, mira! Me dejaron aquí. ¡Oh, qué buena! ¡Links se ponen a llorar, señoritas! Es que ya la primera parte ya no me parece tan complicada. Me queda una barra. ¡No barras! ¡Ay, qué difícil el juego! ¿Quién es? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es eso que creí que tenía oportunidad? ¡Adiós, Buffy! Sin palabras de verdad sobre este juego. Para quien lo vaya a jugar, por favor, trate de no morir. ¡Ah, por la puta! ¡Ah! ¡Fue tome nada bueno, eh! Complicado en el sentido de que... Bulma te atropella. No sé, he aprendértelo. ¡Ay! ¡Ensayo y error! ¡Por favor! Que como Suba. Significábamos hacer más... Más videos, pero... Pero nos quedamos en uno. O sea, no era un enemigo lento y más encima... Eran dos. ¡Ay! Se me olvida que tengo que tirar el poder ahí. ¿El Pokémon? ¿Y ajá? ¿De qué era? ¿De Sun Slash? ¿Y cuál era la de Scyther? ¿Cuál era la de Scyther? Scyzor. ¡Puta! ¿Por qué no se colgó? Otro Buffy. Ya, pero si me quedaba poca vida, así que era lo mismo. Si te preguntáis por qué no usado el poder... ¿No usado el poder? ¿Vos, que ya sabéis por qué? ¿Se te olvidó? Lo estoy guardando para esto. ¡Sí, sé! ¡No duró nada! ¿El pájaro no va a aparecer ahora? ¿Esa extensión será solo extensión o hará más daño también? Está muy difícil tomar eso. Muy, muy difícil. Ya dale. No te enserrí. Voy a tratar. Ah, atrás. No se les puede pegar. Oh, esto es muy complicado. No, de hecho, solamente se les puede pegar cuando están moviéndose así. No, ni siquiera eso. ¿Qué hago? Ah, cuando están saltando. Ah, qué complicado. Oh, sí. Y ya saqué el cálculo de por qué no voy a pegarle cuando están saltados, po. ¿Por qué? Porque son de Circo de Soleil, ¿cachai? Ellos son acrobatos, entonces... Jugar... ...el boss final todo el tiempo. Mientras saltan, tirarte el ataque. Y esquivar a Bulma. Creo que aquí voy a suicidar. Necesito llegar con más vidas a salir. Joder. Tanto con la vida que llega a ser muy frustrante. De hecho, estoy increíblemente frustrado. Sí, lo sé. Voy a tomar agua y a dejar tranquilito ahí para que llegue más concentrado. Bien. ¿Qué no le pegó? Ah. Y ahora sí que... Ah. Lo peor que tienen, Churiken. Lo peor que tienen, Churiken. En serio. ¿Qué? Si ni siquiera son ninjas. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué estoy haciendo? Y descubrí que sí hay que usar la katana, la extensión de la katana. ¿Es más cómodo? ¿Es más fácil? Sí, es más cómodo. Así que voy a matarme. Y vamos a ver qué pasa. Eso fue muy maldito. Fíjate que están saltando y aún así no les quitan. Este es el falso, entonces. El de la derecha ahora. Ahí está. El de la derecha. Puede ser por si un ninja... Claro. El ninja fue un Kasebunji. El de la derecha. Sí, ya, 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 ya. Ya, agachate con matarlo ya. Sí. Nosotros respondamos a nuestros propios videos. Y así abrimos a que la... Que yo tenga. En Metal Gear sale el 12 de junio. A fin de mes. ¿Qué hice? Me voy a matar. No, 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 no. Es que no iba a alcanzar de todas maneras a subir. Ay. Buena puntería. Buena puntería. Ay, ay. Buena puntería. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Putala! ¡Uy! ¡Ja! 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 ¡Me cansé! ¡Chao! ¡Ja! ¡Ja!